Ok, bueno, Ruega Briseño, tres años aquí. Mis especialidades son desarrollo de aplicaciones móviles, particularmente lo que es el uso de MVV Cross y Xamarin. Y la idea de esta charla, si leyeron un poco lo que es la descripción, es hablar cuáles son las características de este framework, qué beneficios puede traer, y al final compartirles un poco lo que es mi experiencia con eso. Que es algo quizás, lo que quizás todos queremos saber. Las herramientas son muy buenas, se escuchan bien, la tecnología es de punta, pero ¿cómo te ha ido con ella? ¿Funcionó o no funcionó? Y eso es quizás con lo que vamos a concluir y vamos a ver un pequeño demo al final. Vamos a ver algunas cosas de código. No soy de los que les gusta hacer muy live coding durante la charla. El código lo vamos a ver al final con el demo. Por supuesto, tenemos que agradecer tanto al equipo de los organizadores, a Kaizen, a Fabián, y a todas las personas y empresas que están acá. Arcano, Nareya, el mismísimo Kaizen, Practia, o sea, empresas que incluso con la que me he relacionado. Porque sinceramente, sin ellos, simplemente estaríamos acá en nuestras casas en un día lluvioso como hoy. O sea, no estaríamos aquí reunidos hablando de tecnología. Voy a empezar con lo primero. ¿Qué es MVVCross? ¿Alguno de ustedes conoce, ha utilizado MVVCross? ¿Lo escuchó alguna vez? Algunas manos, la mitad sigue. Ok, perfecto. Acorde a sus creadores, como tal, esta es la propia definición de MVVCross. Es un framework open source que implementa el patrón de diseño MVVVModel, diseñado específicamente para Samarin, todo lo que es el ecosistema móvil, soporta Samarin Classic, es decir, Samarin Android, Samarin EOS, Samarin Forms, WPF, UWP, pero que además de la implementación del patrón de diseño, incorpora algunas características que buscan facilitar el desarrollo de aplicaciones. Y ahí alguien me va a decir, ok, Rodger, perfecto. Me hablas un concepto y ya me introduciste otro concepto. ¿Qué es MVVM? ¿Qué es Model VVVM Model? Quizás todos sepamos eso, pero como es una charla introductoria, tengo que hablar un poco sobre este patrón. Primero, MVVM es un patrón de diseño. Es decir, a alguien se le ocurrió una idea, tenía un problema y dijo, bueno, para este problema lo podemos resolver de esta forma. Fue propuesto por Microsoft en el 2006, cuando nace WPF, Windows Presentation Foundation, y básicamente lo que buscaba era resolver un problema. Decía, ok, tengo este modelo declarativo de interfaces, llamado XAML, XAML, y tengo una lógica de negocio. ¿Cómo puedo vincular las dos cosas? Que no sea a través de un code behind, es decir, escribiendo código. Claro, Microsoft propone esto porque dice, bueno, cuando teníamos Win32 teníamos code behind, cuando teníamos MFC teníamos code behind, cuando inventamos .NET y teníamos Windows Form, teníamos code behind, ahora tenemos WPF, no queremos code behind. Entonces llegaron y dijeron, bueno, vamos a inventarnos un patrón de diseño. Se inspiraron en el patrón Model View Controller, MVC, un patrón muy similar de capa, y al final plantearon esto y lo presentaron, creo que fue en el build de ese año. Si lo vemos, básicamente es una capa de vista, que es mi interfaz de usuario, tengo un ViewModel, que es básicamente toda mi lógica de negocio, y aquí está el concepto mágico, que es el de binding, es esta relación entre vista y ViewModel. Y al final, en la última capa, tenemos nuestros modelos. Un patrón simple de tres capas, con dos términos muy claros. Vista, interfaz, ViewModel, lógica. Tan simple como eso. Entonces me van a decir, ok, perfecto, está bueno, es un patrón de diseño, alguien lo implementó, bien, pero como todo patrón de diseño, te apuesto que deben haber N implementaciones de esto. Y es verdad, está MVCross, está MVM Live, está Prins, está Summary Form, como tal. E incluso, si ustedes tienen la paciencia, el deseo, o no tienen nada que hacer, pueden implementar el patrón de diseño MVM, si quieren resolver todo lo que tiene que ver con ViewModels, Binding, Vistas, resolución de ViewModel, Contra Vista y demás dependencias. Realmente pueden hacerlo, es tan simple como eso. Obviamente, la idea es hablar de MVCross y de qué beneficios le trae. Y por qué vale la pena, de repente, considerarlo para sus proyectos. Lo primero es que soporta Summary Classic. Hay quienes aquí han trabajado con Summary Classic, Summary Android e iOS, casi nadie. Ok. ¿Y saben qué? ¿Y para el resto? ¿Cuándo sabemos qué es Summary? Ok. Se imagina. Perfecto. Perfecto. Ok. Summary Classic, que fue la primera, la primera como nace Summary realmente, no implementa ningún patrón de diseño. No trae nada. De hecho, Summary Classic, Android y Summary iOS, es simplemente una, en C Sharp, es un reflejo de la API de Java, y la API de iOS, en C Sharp. Más nada. No hay arquitectura. No exige nada. Tampoco provee nada. En BB Cross, lo que hizo fue, en el escenario de Summary Classic, que es donde realmente Summary es mucho más poderoso, estableció un framework y definió una arquitectura. Más allá, incluso, definió la clave que le faltaba, que era binding. En BB Cross, introduce extensiones de binding para Summary Classic. Es decir, yo podía agarrar estos layouts en XML, típicos de Android, y tener extensiones para hacer binding, y no tener code behind. La siguiente característica, es que soporta Summary Forms también. Y ahí van a decir, ok, Roiga, perfecto, pero Summary Forms, implementa en BBM. Lo trae de cajita. Y si lo trae, ¿por qué me interesa esto? Realmente, la implementación de MBBM, de Summary Forms, es cuestionable. Y a lo largo de mi charla, van a ver que voy a lanzar algunas críticas, mis disculpas a los que son defensores y campeones de Summary Forms, les voy a lanzar algunas críticas de la implementación de MBBM. Van a ver por qué. Van a ver por qué es cuestionable su implementación. Pero el mayor beneficio es que soporta las dos. Esto quiere decir que yo puedo tener mis lógicas de negocio, mis view models, mis modelos, en un proyecto de Summary Forms, y si tengo la necesidad de irme a un modelo con Summary Classic, porque de repente la necesidad del UI requiere que haga esa migración, me puedo llevar mis view models y mi lógica de negocio al proyecto de Summary Forms, prácticamente sin hacerle cambios. Incluso puedo hacer lo contrario. Ustedes dirán, ¿y eso pasa? Bueno, Summary Forms es muy bueno a veces para desarrollar prototipos porque es rápido. Entonces pueden desarrollar un prototipo rápidamente en Summary Forms, mostrárselo a un cliente, conseguir el contrato, tenemos el proyecto, ok, vamos por Summary Classic, pero yo quiero llevarme lo que monté, me lo quiero llevar, no quiero rehacer todo. Entonces, ahí ven el potencial. Incluso, si no trabajamos con Summary y queremos de repente trabajar para Windows, yo puedo desarrollar aplicaciones WPF para Windows 7 y utilizar EnvCross. WPF tampoco me define un framework, tampoco me define una arquitectura ni nada. Pero, puedo utilizar las mismas herramientas. De hecho, es el mismo ViewModel de Mobile, de Android, Classic, Forms, en WPF. Y si quiere atacar toda la familia de Windows 10, 10 Desktop, Mobile, S, Xbox, Windows 10, IoT, por ejemplo, en un Raspberry Pi, lo puedo hacer porque soporto WP. y WP lo soporta de las dos maneras. Es decir, WP a través de Summary Form y WP nativo. Y mi recomendación es que si consideran WP, váyanse por el nativo o vayanse del form. No sirve. Otra característica que trae EnvCross es que realmente define una clase base para ViewModels. O sea, bajo el concepto de Binding realmente lo que te dice es ok, Binding es yo tengo un objeto que actúa como un Data Context. O sea, una gran entidad contra el cual yo hago Binding, variables y propiedades. Pero realmente no te dice que debería ser ese ViewModel. No hay una clase base. Te deja a ti a que tú la definas. En WP y Cross te dicen no, ya va. Existe una clase llamada MVX ViewModel. Una clase base que tiene un ciclo de vida dentro de la arquitectura. Va a definir dos métodos básicos. Un método prepare que es básicamente una especie de inicialización del ViewModel antes que se muestre. Básicamente puedo hacer cualquier cosa porque sé que en ese momento la vista todavía no es visible. Y tengo un método de initialize que como verán es un task y puedo hacer todo lo que es el heavy lifting. Toda esa carga de datos, conectarme a servicios, conectarme a mi repositorio local de datos, hacer toda esta carga tranquilamente. Yo bajo este contexto si desarrollo un ViewModel es tan sencillo. Esta es la arquitectura más básica que hay. Adicionalmente los ViewModels definen otros métodos como el raise property change realmente para levantar cambios y notificar a la UI que hay un cambio de una variable y otras extensiones. Estos ViewModels también pueden ser un poco más complejos. Pueden soportar argumentos y esto es una sintaxis nueva que vino con MVVCross 5. Es un ViewModel genérico donde yo defino el tipo de argumento que reciben y como verán en el método prepare simplemente me está pasando una clase. Hay otro incluso que es el que yo recibo y que puedo retornar resultados. Es decir, puedo tener un ViewModel que invoca otro ViewModel y cuando este ViewModel se cierre me regrese el resultado al ViewModel que hizo la invocación. Estas son algunas de las características a nivel de ViewModels. Otro punto importante es la separación de vistas y ViewModels. Y aquí es la primera diferencia con Summary Informs. Ellos lo que hicieron en MVCross es que existe un objeto en el medio se llama Presenter. Un objeto voy a decir que es tipo Dios es todopoderoso. Y básicamente lo que agarra es ok tengo que mostrar un ViewModel y yo recibo un request que debo mostrar un ViewModel. Yo resuelvo la vista y decido cómo mostrarla. El ViewModel no sabe nada de la vista. Yo no sé nada del ViewModel. Yo simplemente resuelvo. Tomo, resuelvo, vista. Summary Informs y esta es la primera crítica define el modelo de Presenter dentro de las vistas. Hace una cosa loca realmente. Como tal. O sea, la navegación y la presentación están atadas a las mismas páginas. O sea, tienes una dependencia. En MVCross tienes un objeto independiente, un objeto central. Un objeto que ustedes pueden extender. Pero hay también un conjunto de Presenter out of the box para todas las plataformas. Tenemos para Android, tenemos el de Fragmentos, el de Actividades, iOS, el de Windows, el de WPF y el de Forms. ¿Por qué hay por cada plataforma? Porque la solución de la vista, lo que es la vista, es una actividad de plataforma. Cada plataforma define su propio esquema de navegación. Navigation Driver en Android, Tabs en iOS, por ejemplo. Entonces, los Presenter son algo específico de plataforma. Out of the box tengo todos estos que salen en la lista. Yo puedo heredar de ellos, puedo sobrecargar los métodos, puedo ir a Bitbucket, ver la implementación, inspirarme, es decir, Control-C, Control-B, en otra clase y poner otra modificación y tengo un Presenter. Puedo controlar exactamente qué sucede con las vistas. Y lo interesante es que es una interfaz sumamente sencilla de la MX ViewPresenter. Tengo un método Show que recibe una solicitud de un ViewModel, un método ChainPresentation que es para darle instrucciones al ViewModel y un método Close que como su método dice es qué pasa cuando se cierra un ViewModel. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, en Android yo quiero decir que cuando abro un ViewModel creo un fragmento, pero de repente yo puedo decir que cuando estoy en Windows, por ejemplo, si hago un ViewModel y ese ViewModel es uno específico o tiene un atributo, yo quiero que lo abra como una ventana modal. Esas son las decisiones que toma el Presenter. Otra característica importante es el concepto de Inversion of Control y o c y Dependence Injection. No voy a explicar qué es Inversion of Control, no es la idea, pero véanlo desde este punto de vista como un concepto rápido, palabras más, palabras menos. Inversion of Control lo que busca es resolver automáticamente la implementación de una interfaz. Es decir, yo conozco la interfaz y yo creo que me resuelve una implementación para esa interfaz. Después, Dependence Injection es yo necesito pasar la referencia o esa implementación como un parámetro en un constructor. Entonces, los dos están amarrados. Uno resuelve y después lo pasa por Dependence Injection al otro lado. Esto es importante en MVD Cross porque es el corazón. Todo MVD Cross gira alrededor de estos dos conceptos y para ello lo que hace es que define un único punto de registro y resolución de interfaces. Hay una sola clase estática llamada MVX, tan sencillo como este y esta clase hace las dos funciones, registro y resuelvo como vamos a ver ahora. Pero el uso de Inversion of Control y Dependence Injection generó otro concepto que se llaman servicios. Y dirán, bueno, ¿por qué son servicios? ¿Estás hablando de servicios web? No. Ustedes tienen una lógica de negocio, tienen una interfaz de usuario y si lo piensan bien se darán cuenta que siempre hay un objeto o algo en el medio, algo que no es ni una cosa ni la otra, algo que habla con el ViewModel y habla con las vistas, algo que vive durante el ciclo de vida de la aplicación, generalmente como una instancia única. Eso es un servicio, es bajo el mismo concepto y podemos tener servicios que son simplemente clases Singleton que no están relacionados directamente ni con ViewModel ni con Vista que pueden ser independientes de plataforma que están de repente en un PCL. El típico ejemplo es todo lo que tiene que ver con SQLite que realmente funciona en un PCL, no es dependiente de plataforma. Pero puedo tener servicios específicos de plataforma que resuelvan, por ejemplo, acceso a la cámara, geolocalización, acceso al dispositivo o otro dispositivo, obtener el modelo del dispositivo, por ejemplo. Yo quiero saber cuál es el modelo del hardware. Eso se hace a través de un servicio. ¿Y qué conseguimos con esto? Bueno, que si yo quisiera, por ejemplo, utilizar la interfaz de Text-to-Speech que tienen todos los dispositivos móviles y yo quisiera acceder a eso. Text-to-Speech es algo, no es UI, no es ViewModel, es simplemente algo que yo quiero acceder. ¿Qué debería hacer en NBB Cross? Primero declaro una interfaz. En este caso, eTalk Service y lo llamo Save. Ya les voy a decir por qué se llama Service al final. Esto es todo lo que hice en mi proyecto Core. Una interfaz, más nada. Sin atributos, sin nada. Así, tan simple como eso. Luego, en mis proyectos por plataforma, yo lo implemento. Llego a mi proyecto de Android y digo Toll Service, heredo de ItoL Service y pongo toda mi implementación del método Save. Set-tooth. Listo. Ya tengo un servicio por plataforma. Tengo que registrarlo. ¿Qué debo hacer? Agarro mi clase MBX, digo MBX. Registra Singleton y Toll Service, esto es en la plataforma, y le digo esta es la implementación de esta interfaz. Ya. Ahora, ¿cómo la accedo? Toll Service, Get Singleton, y esto puedo hacerlo en el ViewModel dentro de la vista, dame la implementación de este servicio. Y simplemente le invoco. ¿Puedo ir más allá? De repente no quiero hacer esas últimas dos líneas. Yo quiero que me venga en el constructor. Simplemente declaro en el constructor de mi ViewModel que voy a recibir una interfaz del objeto ItoL Service. Eso es todo. MBX como tal, resuelve todo lo demás. Busca la implementación, llega cuando solicita el ViewModel, llega, se lo pasa, lo tienes en el argumento. Lo vamos a ver ahorita en el tema. Tan sencillo como eso. Para los que conocen Summary Form, estos son los dependency objects, sería el equivalente en funcionalidad. La diferencia está en que no hay atributos, no hay registros, no hay prácticamente nada. Es simplemente una interfaz, una clase, un registro y una solicitud. Tan sencillo como eso. Otra de las características es la separación de la navegación de las vistas del ViewModel. Otra diferencia con Summary Form. Los que han usado Summary Form saben que para ir a una vista y navegar entre ventanas, tienen que agarrar el NavigationPage, punto, push async, pop async para moverse entre ventanas. Realmente la navegación la está controlando como presenter y como navegación en la vista. Algo que introdujeron en MVVCross 5 fue, ok, no. Así como tengo el presenter como un objeto en el medio como tal que no tiene nada que ver, yo quiero que el mecanismo de navegación también sea un objeto en el medio que no tenga nada que ver con nadie. ¿Qué inventaron al final? Adivinen. MVX GetSyncleton y MVX NavigationService. La misma arquitectura, el mismo esquema. Un objeto intermedio que precisamente controla la navegación. ¿Y qué puedo hacer con este objeto? Decirle, navega a este ViewModel. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando le digo navega a este ViewModel, él va a agarrar, va a armar un request, se lo va a mandar al presenter, al método show de la otra interfaz, el método show resuelve la vista, llega y la muestra. Totalmente separado. El Navigation, el Presenter, mis ViewModels y mi vista. Están todos cooperando entre sí, pero nadie se está realmente, no se están pisando los talones entre funciones. Tengo las otras implementaciones. Navega al ViewModel Talk con el argumento. En este caso, el segundo ejemplo de ViewModel que le había dicho, donde teníamos un argumento en la recepción del método prepare. o navega al ViewModel Talk pero cuando cierre regrésame un objeto de tipo TalkResult. O el más complejo de todos. Navega al ViewModel Talk, te voy a pasar un argumento de tipo TalkArc y cuando cierres regrésame el TalkResult. Es el caso más complejo. Un ejemplo de este tipo de funcionalidad es, por ejemplo, si yo tengo dos ventanas, por ejemplo, tengo una lista y yo quiero agregar un item a esa lista. ¿Qué es lo que típicamente hacemos? Bueno, me veo otra ventana, pasa a otro fragmento, otro lado, llena los datos, cuando cierre, regresa. Esa es la funcionalidad porque en la interfaz no podemos hacerlo todos juntos. ViewModel 1, muestro la lista. Botón, navega a este lado como tal y resultado, el objeto que estás agregando. Va para allá, llena los datos, cierra, regreso objeto, regreso lista, lo agrego a la lista, lo puedo guardar. Ese es un ejemplo muy sencillo en que este modelo funciona. Entonces, tengo toda la funcionalidad de acceso de esa lista en un solo lado. Lo tengo en la lista, no lo tengo en el otro. El otro simplemente llena la información válida y me lo regresa. La separación del objeto de navegación también tiene otra gran ventaja. Es más fácil para de repente hacer unit testing porque ustedes pueden implementar el propio objeto de navegación y simular una navegación. Me puedo conectar a eventos antes que navegue, después que navegue, o sea, antes que aparezca la vista, después que navegue la vista, antes que cierre, después que cierre la vista. Lo que por ejemplo yo puedo decir que cuando se cierra un modelo yo puedo verificar si el usuario guardó todos los cambios y si no los guardó le puedo mostrar un mensaje al usuario y si dice que no llega entonces cancela la navegación que no vaya para allá. O sea, tengo control. Binding. ¿Se acuerdan que le dije que una de las cosas que se buscaba resolver era lo de simplemente enlazar vistas con ViewModels? Entonces nace el concepto de Binding. En BD Cross no se quedó con la idea de Bindings per se como trae. Sino de hecho fue un poquito más allá y tiene más opciones de Binding. La primera es que soporta o incluye lo que son Value Combiners. Los Value Combiners ¿alguien los ha escuchado? ¿Los conoce? ¿No? Ok. Piensa en este escenario. Quiero mostrar el nombre del usuario vía Binding y tengo dos propiedades nombre y apellido. ¿Qué hago? Pongo dos label label 1 label 2 uno al ladito del otro para que más o menos se vean ¿verdad? Nombre y apellido. El BD Cross lo que busca es agarrar dos variables como tal y combinarlas y generar un solo objeto que haga Binding. Es decir que yo realmente iría a agarrar la variable FirstName LastName los combino en una sola cadena y esa cadena es la que le hago Binding. Es un poquito más sencillo a nivel de interfaz. Pero también tengo por ejemplo condicionales if, format, and, or y faltó el for en la presentación. Entonces son simplemente más ayudas para efectos de crear mejores UI. Esto funciona perfectamente en SummerInform. Tengo value converters color y visibility. El más importante de ahí es precisamente el color porque si todos sabrán la estructura la información de un color o la estructura que almacena lo que es un color en cada plataforma es totalmente diferente. no hay estándares. En una es un hexadecimal en otra es bytes número de 0 a 256 RGBA y en otra quizás sea un enumerado. Si yo tengo un proyecto multiplataforma ¿qué hago cuando tengo que manejar colores? Si cada plataforma define un color distinto o mejor dicho define una representación del color de forma diferente. Entonces ellos se extravijaron bueno voy a crear un objeto llamado MVX Color que es independiente de plataforma. Y en cada plataforma cuando yo le digo rojo el rojo es el hexadecimal numeral ta 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 F sería 0 0 de F F pero si yo estoy en Android es 2 5 6 coma 0 coma 0 Eso es algo que viene out of the box de los cuales yo puedo aprovecharlos e incluso extenderlos e inventar otros. Y el más importante de todas las extensiones de binding de MVX es el Language Value Converter que básicamente lo que resuelve es localización de textos. Es decir MVX soporta ya de caja localización de texto. Puedo hacer aplicaciones multi idioma manejando archivos de recursos manejando archivos JSON o incluso manejando cualquier esquema de texto que yo quiera. Puedo bajarme los datos por un web service que haga una tabla y resolver la localización por ahí. Ya viene y existe un objeto precisamente diseñado para ese fin. Y este objeto lo que permite es hacer cualquiera de estas dos interfaces. Esta es una notación de Forms donde puedo decir ¿sabes? Los dos dicen exactamente lo mismo. Lo que están diciendo la primera lo que dice es utiliza la extensión de binding de idioma y en la propiedad text vas a buscar este texto. Pero esa realmente es una clave. La segunda lo que dice es para la propiedad text utiliza la extensión de idioma para resolver este texto. Son dos sintaxis y la última es la más reciente como tal. Sencillo. Agarro mi ban y tengo localización de texto ya integrado. No nos quedamos ahí con características. Tenemos plugins adicionales. Y esta lista son todos los plugins que ya trae MVV en Cross de por sí. O sea, son digamos los plugins oficiales. Tengo un sistema de mensajería que es mucho mejor que el de Summer Inform. Mucho más sencillo y mucho más ligero. Acceso al acelerómetro. Geolocalización. Manejo de recursos. Porque obviamente para manejar localización de texto tengo que manejar un recurso. Bueno, ya maneja recursos como ResX, JSON. El de localización que le acabo de decir. Archivos, network, caché de imágenes. Son plugins que ya funcionan. Yo simplemente agarro Nougat en vdcross.plugin necesito archivo.file. Lo agrego al proyecto Core, lo agrego al proyecto plataforma. Es un servicio que puedo acceder tranquilamente. No me tengo que preocupar de nada. Adicionalmente están todos los plugins de terceros. Que son unos cuantos cuando lo buscan en Nougat. Porque manejan que sí, Bluetooth, el share en los teléfonos, componer un email, algunas variantes en los que están acá. Y aún más podemos desarrollar nuestros propios plugins. Es decir, yo puedo de repente decir que el plugin de localización de repente para mi empresa, el que trae Nvdcross, no satisface de repente todas mis necesidades. Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, voy a desarrollar mi propio plugin de Nvdcross como tal de uso interno de mi compañía. Y lo voy a usar de la misma forma como todos los demás plugins. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Ahí dijo nada. Pero bueno. Entonces, al final, ¿qué sucede? ¿Qué es un proyecto de Nvdcross? ¿Qué resulta de todas estas características y cosas que acabo de decir? Lo primero es que yo voy a tener un core, que es un PCL, aunque ya creo que esto va a pasar a NetStandard 2 ahora, donde voy a tener definido ViewModels, voy a tener definido los modelos, voy a tener la interfaz de mis servicios, y si tengo servicios que son propios de plataforma, esas independientes de plataforma, los voy a tener aquí también, y en el caso particular de Samarin.Form, voy a tener mis vistas. Eso es todo. Luego, por cada una de las plataformas, yo voy a tener, en este caso, Android, iOS y UWP, voy a tener mis vistas, si hablamos del caso de Samarin.Classic, WPF y UWP, voy a tener la implementación de los servicios de la plataforma, que están definidos abajo en la interfaz, voy a tener una clase Setup, que realmente son como cuatro métodos y veinte líneas, y que casi todo el mundo lo que hace es copiar y pegarla, porque es lo mismo todo el tiempo, y voy a tener, de repente, la implementación del presenter, es decir, si no utilizo ninguno de los presenters out of the box directamente, de repente voy a tener el presenter ahí integrado. Esto es la simple arquitectura de un proyecto en VCROSS, y lo vamos a ver ahorita en una solución. Esas son las características y como todo vendiendo un producto se ve bueno, o sea, no les voy a decir que es malo y todo lo demás, pero ¿cuál es la experiencia? O sea, ¿funciona? ¿no funciona? ¿sirve? ¿no sirve? ¿lo consideramos? ¿lo usamos hoy o lo pensamos dentro de dos años? Por ejemplo, como pasó con Samar Inform. El Samar Inform lo vimos la primera vez, vimos la versión 1 y todo el mundo dijo, nos vemos en la versión 2. Como tal, nos vemos dentro de un año y medio porque la 1 no servía para absolutamente nada. Bueno, la primera conclusión de mi experiencia es que es una elegante implementación de MVVM. ¿Qué quiero decir con elegante? El equipo de MVVCross realmente se sentó a implementar MVVM como patrón de diseño con todas las características que implica. No hizo concesiones. Bueno, quizás al principio sí, pero ya no. ¿Concesiones en qué sentido? Comparámoslos con la implementación de Samar Inform. No voy a colocar, por ejemplo, las vistas que controlen la navegación. No voy a tener go behind. Voy a tener binding. Voy a tener una clara separación de view models y vistas. O sea, tomaron el patrón de diseño y dijeron, el patrón de diseño dice A, B, C, D. Oh, perfecto. Vamos a hacer esto. A, B, C, como tal. Disculpen. Empezamos tarde. Ok. La otra experiencia es estable y eficiente. El framework como tal realmente no da problemas. Es muy estable en su uso. Lo hablo por experiencia. He desarrollado más de 15 aplicaciones móviles con MVVCross y con MVVCross y no pasa nada. Está bien, es estable. Uno que otro que rápidamente lo resuelven generalmente en la comunidad. Pero eso es normal. Es eficiente en su tiempo de ejecución. Pero una de las cosas más importantes es la constante evolución. MVVCross no es un framework nuevo. De hecho, MVVCross nace en el 2011 como tal. Y su primera versión en Nougat, la pueden buscar, la versión 3.05, es del 2012. La resolución más reciente es la 5.3.2 y salió, me equivoqué, no es el 22 de enero, es el 22 de octubre. Es decir, el lunes fue cuando salió la última versión de MVVCross. Es decir, viene una rápida evolución y ya se está hablando de MVVCross 6. Pero, ¿cómo logran esto? Por una gran comunidad. De hecho, el siguiente speaker es uno de los miembros de esa comunidad donde realmente pasaron de ser cuatro desarrolladores a tener 200 personas trabajando, colaborando, manteniendo el proyecto, haciendo un hackfest en Amsterdam, que lamentándolo mucho no pude ir, y donde se propusieron lo siguiente, ser la opción por defecto, la opción obvia en lo que se trata de MVVM. Y es una comunidad que tiene una duda, lo escriben por Twitter o Stack Overflow y dicen, hey, tengo un problema, ¿qué pasa con esto? Tengo un bug y la gente va a responder. Hay gente que te va a guiar, esto es lo que pasa. Y si es un bug, seguramente lo van a arreglar y lo van a corregir. Y la conclusión más importante de esto es, no me he arrepentido de usarlo. ¿Cuántas veces no le ha pasado a ustedes que van a agarrar un proyecto y deciden montar una tecnología y dicen, ah, esto está bueno, esta tecnología es de punta, vamos a utilizarla, bien, resuelve el problema, llegamos, la utilizamos, termina el proyecto, están todos cansados y la primera conclusión es, ok, esto que acabamos de utilizar no lo vamos a utilizar más nunca. Se veía muy bien en papel. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado eso con alguna característica, fréngo o algo nuevo? Se escucha muy bien hasta que lo pones en práctica. Yo les puedo decir, al sol de hoy, desde el, yo uso en mi cross desde la versión 3.0.6 a esta fecha, yo no he podido decir, me arrepiento de haber utilizado en mi cross. Me arrepiento quizás de repente de no haber migrado de versiones. De repente estaba en la 4.3 y me arrepiento de haberse no migrado a la versión 4.4, que es una de las versiones más estables. De eso sí me puedo arrepender. Pero decir que yo he llegado a decir un proyecto en mi cross fue una mala decisión, no. Eso sí lo puedo decir con toda la propiedad del mundo. Es un framework que vale la pena, que vale la pena considerar para cualquier proyecto. Y veamos ahora un poquito de código en Visual. O sea, para ver lo que estamos hablando y un pequeño demo. De todas maneras no falta mucho. Ok. Vamos un poquito de código de este lado. Si vemos, ¿cuánto estáis leen ahí, verdad? Ok. Del lado derecho tenemos lo que es el proyecto Core y un proyecto Android. Si vemos acá, esta es nuestra interfaz del objeto y TalkService, que lo tengo definido en el proyecto Core. Aquí tengo una definición de lo que es el Value Converter para la parte de localización y tengo, por ejemplo, un ViewModel bastante sencillo donde recibo por Dependency Injection como tal la implementación del objeto de la interfaz TalkService. estos dos objetos, el objeto MFXApp, como esto es una aplicación en Summary Forms utilizando MVCross, tengo este objeto acá y que básicamente lo que dice y lo más interesante de esto es crea todos los clases que terminen con el término Service, trátalas como interfaces como tal y regístralas como Singleton. Es decir, todo objeto que yo le ponga el sufijo Service en el proyecto Core, él automáticamente las va a registrar. No tengo que ir una por una. Y después le digo cuál es mi primer ViewModel, donde empiezo mi punto de navegación, en ese caso el TelViewModel. En mi versión de plataforma, lo único que tengo diferente es cuál es el Presenter que yo quiero que utilice, estoy utilizando el Presenter de Forms como tal y en Service es la implementación del Text-to-Speech en Android. Simplemente agarré mi interfaz e hice toda la implementación del método. Aquí en Assets, en parte de Languages, tengo un archivo JSON como tal que es todo para mis textos. Simple. Y si vemos la vista, que fue el que me pasó, vemos aquí la extensión de Binding, donde le estoy diciendo resuelve el título de la ventana, busca el término Title en el JSON y aquí le estoy diciendo ubica el texto del botón dentro del JSON. Sencillo. ¿Qué se traduce esto? En esto que está aquí. Una pequeña aplicación donde está colocando el título que ya lo vimos en el JSON, el Watermark o Price Holder viene del JSON, el texto viene del JSON y vamos cuando yo vamos a ver si se escucha. Listo. Ahí lo que está haciendo es simplemente resolviendo la implementación del Toll Service de Android e invocando el método asociado al comando cuando presiono el botón. Tan sencillo como eso. Si quiere ver cuáles son los paquetes y referencias que están instalados, lo vemos de este lado. Tenemos el objeto de MVVCross, FormLocalization y los plugins que estoy utilizando. Y ya que me están apurando, ni modo, no me queda más nada que darles las gracias. Les dejo los links de MVVCross, el código fuente en GitHub de todo lo que es MVVCross donde pueden revisar los ejemplos, inspirarse, ese y demás. Y mis contactos, correo, Twitter, LinkedIn y demás hasta decir que estoy a las órdenes para cualquier consulta o lo que quieran o me pueden invitar a alguno de sus proyectos si lo desean. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias.